A través de este panfleto se atemorizaba a la víctima, solicitando colaboración para los disidentes del grupo narco delictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Aluciendo de que eran parte del frente Oliver Sinisterra, del comandante Joaquín, trataban de atemorizar a cada parte de la ciudadanía de Tulcán. Este comunicado llegó por segunda ocasión al propietario de un local comercial de Tulcán, solicitando uniformes e implementos para los supuestos alzados en armas o en su defecto 40 mil dólares en efectivo, pero fueron capturados cuando retiraban el dinero. Salieron armados y procedieron a encañonarme, incluso uno se asusta, pues no sabe cómo reaccionar. Es el conductor del taxi contratado por una tercera persona para llevar a los dos extranjeros a retirar el botín, sin pensar que indirectamente era parte de un acto delictivo. Salimos a buscar el pan diario, pero lastimosamente pues hoy no, compañeros, he encontrado con esta situación. No se sabe si hay más afectados por este tipo de amenazas, por eso el llamado a denunciarlos y confiar en la Policía Nacional. Y tenemos que tomar los correctivos necesarios para erradicar este delito. La UNAS se les pisa los talones al resto de integrantes de esta banda de delincuentes comunes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.